Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un micro más de Tercer Tiempo Rugby mediante la pantalla de Canal 11 a través de El Remanso TV. Domingo especial, Día del Padre, esperemos lo puedan disfrutar, quienes lo tienen y quienes no, que traigan a su memoria aquellos mejores recuerdos. Y si de recuerdos se trata, ¿qué mejor recuerdo que vivenciar una Copa Mundial de Rugby? Estamos a un poquito más de un año para disfrutar de lo que va a ser Francia 2023. Una edición que, según World Rugby, prevé marcar un récord, un hito en la historia de nuestro deporte. Ahí estará Tercer Tiempo junto a un montón de entrerrianos que también ya adquirieron sus paquetes mediante Rivera Viajes y Zulmare Viagio. Vamos a charlar justamente con Franco Stamatti, con Juan Carlos Sabatini, quienes daban cuenta de cómo se puede llegar a adquirir un paquete para poder experimentar justamente un recuerdo que sin lugar a dudas será memorable. Bueno, Franco Stamatti, Juan Carlos Sabatini, se viene un Mundial diferente, el último en Europa por mucho tiempo, que la entrerrianía palpita con muchas expectativas. Juan Carlos. Sí, la verdad que sí, un hermoso Mundial que se viene en Francia, y aparte que es un destino súper amigable para hacer tanto deporte, familia, turismo, o sea, la verdad que tiene un abanico de posibilidades que lo amerita el país, ¿no es cierto? Y al estar casi en el medio de Europa también te da las posibilidades de salir un poco de Mundial y hacer un poco de turismo. ¿Cómo vienen las ventas aquí en nuestra provincia, Franco, teniendo en cuenta, bueno, la representatividad que tienen ustedes, ¿no? Como Rivera Viajes, como Zulmare Viagio también. Sí, correcto, vienen bien. Se largó la preventa a fines del año pasado con paquetes promocionales. El grueso de la gente se fue sumando con esa primer preventa importante, donde había partidos realmente lindos, como el partido inaugural en París, donde juegan los All Blacks con Francia, y el día siguiente en Marsella juegan los Pumas con Inglaterra. El grueso de la gente se fue anotando en esos paquetes de la primer preventa y después, paulatinamente, se fue juntando más gente. Yo creo que los entrerrianos que van a viajar al Mundial, los que se anticiparon y compraron con tiempo, van a tener la posibilidad de tener unos paquetes muy, muy lindos e interesantes. Un Mundial, bueno, que va a ser furor, según lo que anticipa World Rugby, ¿no? En cuanto a cantidad de gente y demás. Y la sugerencia de ustedes es que la gente empiece a comprar ya. Por más que falte, un poquito más de un año. Sí, lo que está bueno, lo que decía Franco de esto de la preventa, es de que la gente se asegura un lugar en un montón de partidos interesantísimos y sobre todo lo que es el inicio y el partido inaugural, que va a ser, vendría a ser como la frutillita del postre, ¿no es cierto?, en toda esta programación. Sí, y lo distinto también, Franco, es las alternativas que ofrecen, porque uno imagina, bueno, Mundial, tengo la entrada, me voy a un hotel, pero hay muchísimas opciones más también para elegir. Sí, correcto. A ver, de entrada el Mundial de Rugby es un Mundial largo. O sea, es un Mundial, no como el de fútbol, que en un mes está todo compactado, sino acá estamos hablando de casi dos meses de Mundial. Entonces, las estadías por ahí son más prolongadas y conseguir alojamiento en las ciudades donde hay partidos, por ahí es complicado. Los paquetes que estamos ofreciendo, que a través de Tower Travel, que es el operador o la agencia oficial de la World Rugby, ya incluyen el alojamiento y las entradas en los días donde hay partidos. Imagínense ustedes, por ejemplo, un partido en París, donde la hotelería, si bien es amplia la variedad de hoteles que hay, pero en ciudades más chicas, donde un estadio de 50.000 personas, 60.000 personas tienen que buscar el alojamiento, se complica un poco. Estos paquetes ya uno tiene todo solucionado. Y después, con tiempo, va buscando armar el resto del viaje, que sería el pasaje de avión, el transporte dentro de Francia, cómo se quiere manejar alguno, y la posibilidad incluso de viajar a algún otro país vecino, que siempre está abierto. Nosotros, tanto Juan en Zulmare como nosotros en Rivera, estamos abiertos para recibirlos y ayudarlos a diagramar el itinerario que quieran hacer. En cuanto a valores, Juan, ¿desde qué montos tenemos que partir? ¿Cuáles son las opciones que hay? En cuanto a valores, mirá, la gama de productos es muy amplia, porque tenés paquetes chiquitos, cortitos, de tres noches de alojamiento, que te incluyen las entradas a ese partido específicamente, que uno puede comprar ese pequeño módulo, más otro módulo de tres noches de alojamiento en otra ciudad, con esa entrada a partido, como así también tenés de larga estadía, que la estadía incluso se pueda resolver tanto con hotelería o con el alquiler de un motorhome. Hay gente que le gusta andar suelto y manejar ese tipo de vehículo, resolviendo el alojamiento y el transporte, como hay otras personas que directamente te compran solamente las tres noches en una determinada ciudad, con una entrada, más las tres noches en otra ciudad, con esta otra entrada. Y después lo otro que hay es que se está previendo alquilar un crucero para que esté en el puerto de Marbella, y tomar el alojamiento ahí en el crucero, bueno, con un par de entradas y demás amenities que lo incluyen. De valores estamos hablando desde los 800, 900 dólares, hacia arriba, ¿sí? Dependiendo el destino, el servicio, la cantidad de noches, cuántas entradas y ese tipo de pasión. La ubicación de las entradas también. Y bueno, y con respecto a la ubicación de las entradas también. Es un detalle que te hace la variación del precio en el pequeño paquetito. Si te preguntamos por qué un fanático del rugby tiene que estar en el Mundial, ¿qué se le puede decir? Primero tienes que pensar que, a ver, vamos a cuadrarlo en el contexto actual. A futuro, que el próximo es en Australia. O sea, es más difícil de llegar todavía. Y si vamos en tiempo anterior, venimos de una pandemia. O sea, es momento del que puede, que lo pueda hacer, que pueda viajar, que tenga la posibilidad de irse. Sabemos cómo se vive el rugby en Francia. Va a ser un Mundial especial. Tengan en cuenta que al menos todos los países de seis naciones les queda a un paso. Y va a haber un clima de rugby muy especial en Francia para esto. Yo creo que va a ser un Mundial imperdible. Y la llegada de los Pumas, que también vienen bien. Vienen bien, no, aparte de los Pumas vienen muy bien. Pero acotando un poquito más a lo que dice Franco, el hecho de que sea en Europa, las posibilidades para la gente son muy amplias de llegada. Si lo queríamos comparar con el anterior que fue en Japón o con el próximo que va a ser en Australia, las posibilidades de llegar a Francia o a Europa mismo, hay un montón. Porque hay un montón de compañías aéreas que desde Buenos Aires llegan a cualquier capital europea y desde ahí poder trasladarse a Francia o a la localidad francesa donde se va a jugar el Mundial. Entonces, esa mezcla de deporte, de turismo, de amigos, de familia, o sea, es ideal para cualquier tipo de público para hacer, como te decía, mucho tiempo de rugby o poco tiempo de rugby. Pero para mí es la combinación perfecta que tiene hoy por hoy el destino y, bueno, lo que es el deporte hoy. Bien, por último, para informarse sobre todas las alternativas de viajes que hay, contactarse con Rivera o Zulmare Viaje. Correcto. Tenemos los canales de información, los mails, los teléfonos, los celulares de la agencia, de cualquiera de las dos, donde pueden contactarnos y le pasamos enseguida los itinerarios y los programas que están disponibles al día de hoy. Incluso en una entrevista, por ahí, un poco más mano a mano con la gente, uno puede explayarse más y les puede explicar un montón de más las cosas como realmente son y cómo se podrían llegar a desarrollar y armar. Así que los esperamos a todos en cualquiera de las dos oficinas a sabiendas de que trabajamos justamente con la garantía del único tour operador que tiene la IRB acá en el país. Y como aditivo, todos fanáticos del rugby como ustedes. Sí, que va a ir, seguramente que sí. Lo va a disfrutar. Seguro. Bien, y ahí pasaba entonces el testimonio de Franco Stamatti y de Juan Carlos Sabatini, dos empresarios paranaenses con mucha experiencia en el rubro turístico y en el plano deportivo. Algo fundamental teniendo en cuenta lo que se viene. La Copa Mundial de Rugby 2023. Muchos entrerrianos ya han adquirido sus paquetes y les recomendamos también a ustedes que puedan hacerlo o al menos consultar porque ese sueño es más realizable de lo que ustedes pueden llegar a imaginar. También en lo que al plano internacional respecta, dado que este fin de semana hubo un receso, teniendo en cuenta el fin de semana largo en nuestra región, hay que destacar lo que fue el título de Pablo Matera con los Crusaders y con Leicester, el del capitán Julián Montoya y Matías Moroni. Bueno, tres jugadores de los Pumas que palpitan de la mejor manera lo que va a ser la Ventana Internacional de Julio que ya se viene nomás en Cujuy, en Salta y en Santiago del Estero. Ahí se va a presentar por primera vez Michael Sheikha al frente del seleccionado argentino con la presencia, obviamente, del entrerriano Marcos Kremer, del concordiense. La próxima semana sí, ya va a estar cargada de actividad local con el torneo juvenil Dos Orillas, con el regional del litoral, el plato fuerte de nuestra zona y con la definición también del torneo de rugby femenino entrerriano. Mucha información que ustedes podrán seguir durante la semana a través de www.tercertiemporagby.com.ar Desde aquí nos despedimos, nos encontraremos mediante El Remanso TV a través de la pantalla de Canal 11 con Tercer Tiempo y mediante una semana. Será hasta entonces. Un fuerte abrazo.